Música A veces quiero juzgarme lo que me ha pasado hoy Todavía voy a jugar las cosas que a mí, con el mismo golpe que me di A veces quiero decirte lo que yo siento por ti Y cuando llegas tú, me dejas sin hablar y cesándote a dormir Papi, dame tiempo, dame un tiempo para poder conversar Tengo poco que decir, un minuto por lo menos Y me sentiré feliz El tiempo, dame un tiempo para poder conversar Tengo poco que decir, un minuto por lo menos Y me sentiré feliz A veces quiero juzgarme lo que me ha pasado hoy Dame un minuto por lo menos Tengo poco que decir, un minuto por lo menos Y me sentiré feliz Tengo toalla, dame un tiempo para poder conversar Tengo poco que decir, un minuto por lo menos Y me sentiré feliz Tengo poco que decir, un minuto por lo menos Y me sentiré feliz Tengo poco que decir, un minuto por lo menos Y me sentiré feliz Para poder conversar Tengo poco que decir, un minuto por lo menos Tengo poco que decir, un minuto por lo menos Y me sentiré feliz Para poder conversar, un minuto por lo menos Y este día es feliz El tiempo Solo el tiempo Me agarro de las manos y digo ¡Gracias, feliz día papá!